Aquí en Santa Ana nosotros tenemos varios programas de inmersión dual en todas partes de la ciudad. Y la idea es, aun cuando el estudiante comienza en el kinder, ellos tienen un camino hasta el high school y la idea es dar a los estudiantes estos caminos para poder cada año aumentar sus habilidades de lenguaje. La instrucción de doble inmersión es un programa bilingüe en el que se enseñan habilidades lingüísticas y contenidos didácticos en dos lenguas. En nuestro caso, aquí en la Escuela Monroe, vamos a enseñar en inglés y en español. Aquí en Santa Ana tenemos muchos estudiantes que hablan español en casa. La abuela habla español. Ellos están acostumbrados a escucharlo, de hablarlo. Y eso realmente es un don que ellos traen a su educación. Y nosotros queremos aumentar este don, estas habilidades naturales que traen nuestros estudiantes. Y el programa de inmersión dual realmente les provee la oportunidad de desarrollar esas habilidades. El programa que hemos adoptado aquí en la Escuela Monroe es el que está más apoyado por los investigadores y es el programa que llamamos 90-10. La instrucción en el preescolar y en el kindergarten es de 90% en español y 10% en inglés. Luego aumenta progresivamente a medida que subimos los grados. En cuarto y quinto, la mitad de la instrucción va a ser en inglés y la mitad va a ser en español. Y los niños cuando acaban quinto grado van a ser bilingües y biletrados. Realmente estamos muy animados de tener la oportunidad de tener este programa aquí en la Escuela Monroe. Monroe tiene una rica historia de servicio a la comunidad y a los estudiantes y familias que han asistido aquí. Pero no hemos tenido un programa de inmersión dual aquí en esta parte de la ciudad. Así que estamos muy animados. La mesa ejecutiva está a favor, han apoyado este proyecto. Y nosotros estamos animados de comenzarlo el año que viene. Lo que me gustaría añadir es que somos el único programa que ofrece esta elección en esta parte de la ciudad. Sabemos que hay muchos papás que están interesados en este tipo de programas. Así que por favor, llamen a la escuela. Tenemos espacios disponibles en el preescolar y en el kindergarten todavía. Si quieren inscribir a sus niños en la escuela, llamen al 714-569-9700. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!